Si quieres estudiar algo relacionado con el arte, prepárate o para morir de hambre o para ser lo suficientemente inteligente como para hacerte un nombre, saber moverte, hacer contactos y conseguir trabajos. Os quería enseñar a este tío porque este tío es autodidacta. Self-taught. 25 años. Este pavo es Cristo. ¡Dios! Ya basta con la charla de... tenéis que estudiar... a fumar poros. ¡Ah! ¡Hachis! It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch, desde el Club Megatrix. ¡Hachis! Deja que folle la verga del negro si la hace feliz. Ripper Knight dice... Oye, René ZZ, tú en tus estudios en Coruña tus profes decían Neno Chorbo y esas cosas rollo. A ver, Chorbo, atienda clase. Porque garantizo que en Ferrol sí. ¡Mua! No. Pero ojalá. O sea... Ojalá hubiese escuchado alguna vez en mi vida que un profesor dijese... Oye, Chorbo, ¿quieres atender? Oye, Neno, atienda clase. Me moriría. Solo experimenté una profesora que era insoportable y que daba clases de gallego. Pero qué insoportable. La peor profesora que tuve en mi vida. Profesora de gallego. Tiránica y totalitaria, más no poder, insoportable. Te hacía entrar en clase y era como si entrases en el ejército, macho. Era como si aprender gallego a la perfección, controlar el léxico y entender toda la... Era como una cuestión de vida o muerte. Y hablaba así. Tenía un problema en la garganta. Tengo un problema en la gorsa. Y yo así. No te respeto, polo gallego. Cero. Te quita las ganas de vivir. Esos profesores te quitan las ganas de vivir porque estaba amargadísima esa señora. Era insoportable. Te quitaba las ganas de estudiar. Te quitaba las ganas de aprender. Te maltrataba psicológicamente. Fue la única profesora en mi vida a la que le quise meter un puñetazo. Hablo en serio. Y me paró la profesora de filosofía. Acabé llorando en los pasillos, tío, de la rabia que le tenía. Y me vio la profesora de filosofía y le dije, es que no aguanto más. Le voy a dar un cabezazo. Y cuidado con mi cabeza, eh. Cuidado. No, en realidad no le iba, pero iba a hablar con ella, rollo, ¿me quieres dejar vivir? Asquerosa. Dice Henry, yo muchas veces me quise coger a una profesora. Yo la quería coger también, pero coger a la española. Coger por aquí, por la pechera, la quería coger. Dicen por aquí, ¿recomiendas estudiar diseño como salida laboral? No, a ver, te recomiendo estudiar economía como salida laboral o algo así, algo que te sirva para ganar dinero. Si quieres estudiar algo relacionado con el arte, prepárate para morir de hambre o para ser lo suficientemente inteligente como para hacerte un nombre, saber moverte, hacer contactos y conseguir trabajo. O sea, lo de estudiar diseño gráfico como salida laboral, trabajo hay, pero te van a furar en las cachas. O sea, te van a dar trabajos durante los cinco primeros años por 600 euros al mes y eso. Y vas a trabajar 14 horas diarias haciendo packagings de cajas de cereales. Pero yo hice eso. Pero no te prepares rollo, voy a estudiar diseño porque tienes salidas laborales. No, eso depende de ti, depende de cómo te muevas, depende de lo bueno que seas, depende de lo que aprendas por tu cuenta, depende del porfolio que te montes. Tienes que buscarte la vida. Bad Wolf Joe dice, yo estudié diseño y trabajo de maestro de inglés. Pues imagínate. A ver, es lo que digo. Me dices, si estudio economía y me especializo en criptomonedas, ¿tienes salida laboral? Digo, dale con todo, dale con todo. Aunque te guste 6 de 10, dale. Pero estudiar diseño para ganarte la vida, cuidado ahí. No, pero que no os den ganas de dejarlo. Si yo disfruté la carrera muchísimo. Lo que pasa es que no la estudié con pretensiones de tener una salida laboral increíble. La estudié con pretensiones de en algún momento trabajar lo suficientemente duro como para acabar haciendo algo propio mío que me motivase y que me diese dinero. A eso me refiero, que no vayas a estudiar diseño pensando, bueno, en cuanto salga, currito de diseñador gráfico, como en los viejos tiempos, 4.000 pavos al mes porque nadie sabe hacer nada. A día de hoy, hasta el primo del peluquero del barrio y el perro hacen diseño también. El diseño te ayuda con tu contenido. El diseño me ha ayudado en todo. Pero con mi contenido, sobre todo, todas las miniaturas las hago yo. Miles de memes, los que más gracia os hacen, los hago yo todos. Hago memes sobre mí mismo. De eso me ha servido la carrera de diseño. Pero sí, el diseño, a ver, es que el diseño me gusta. Quiero decir, cuando no trabajé en diseño gráfico, trabajé en diseño de moda y me molaba que te cagas. No me gusta diseñar cosas. Me gusta diseñar mi estatus, me gusta diseñar movidas. Entonces, el diseño es mi vida. Graphic design is my life. Joelus Comunis dice, yo estudié biología y ahora soy vagabundo en un prado. Claro, es que luego también hay gente como Joelus Comunis que estudia cosas de listos, como biología, y luego trabajan de estar mamado. La vida da muchas vueltas, pero está bien tener una carrera. Y si el diseño es lo que te gusta, estúdialo. Te va a servir, si es que te gusta. Pero no pienses en hacerte rico por estudiar diseño porque te vas a comer los cagados. Todos los que me estáis diciendo que estáis estudiando una carrera y tal, yo ahora mismo trabajo de doble de acción de Jesucristo, moderno. No, yo quiero decir, yo ahora mismo trabajo de esto, de ser un Notas en Internet y de publicar mi vida e intentar hacer gracia. O sea, soy payaso digital. Pero yo no me arrepiento de haber estudiado diseño. Para nada. Hay gente que dice, Oye, si ahora estudias una carrera, son cinco años que te quitan de aprender sobre criptomonedas. Y es en plan, bueno ya, pero es que eres medio subno. Tampoco vas a aprender nada ni te vas a dedicar cinco años a estudiar algo. Probablemente las personas que dicen eso no hacen eso. Si lo haces, lo haces y ya está. Es decir, una carrera, yo solo he hecho una carrera y un máster. Pero a mí me han servido de mucho. He aprendido mucho, he conocido a gente increíble, he probado muchísimas cosas. Todas las bebidas alcohólicas que existen, por ejemplo. Me vino muy bien. Y no me arrepiento para nada. Porque realmente en ese momento no hubiese hecho otra cosa. Y el hecho de haber estudiado diseño. ¿Ves? Ahora trabajo de esto. Cubapete me envía 100 bits. Ya está. Y yo digo tonterías. Uno tampoco puede tener 18, 20 años o 25 y decir, A partir de hoy quiero ser mi propio jefe y trabajaré de esto. Es muy difícil. Realmente tienes que hacer algo antes. Y si es algo que te apasiona, mejor. Y si lo puedes estudiar mejor para comprenderlo. Está bien tener una profesión. Siempre está muy bien. Pero, obviamente, un consejo que a mí me daban mucho y que yo no llevé tampoco muy a rajatabla es formarte paralelamente con otras cosas. O sea, no con otras cosas. No en plan que estés estudiando diseño gráfico y paralelamente te formes como chef. O sea, si te apetece, sí. Pero quiero decir, que no solo aprendas lo que te enseñan en tu universidad de mierda. Porque probablemente los profesores que tengas, el 60% sean completamente inútiles. Y lo que te enseñen lo aprenderán absolutamente del resto de las personas que salen en tu promoción y te diferenciará a cero. Aprender por tu cuenta, aprender cosas, estar atento a lo que está ocurriendo. Yo eso no lo hice. Yo me dedicaba a beber ron. Pero hubiese estado muy bien. Lo que pasa es que acabé siendo youtuber. Entonces, al final, pues mira, ahora hablo de cuando era alcohólico y al final, pues mira, fue una inversión del futuro. Pero sí, os recomiendo eso. Formaros por vuestra propia cuenta. Mira, hay un pavo. ¿Conocéis al estepario siberiano? Y no es el que os revienta al ano o algo así. Es este pavo. Este tío tiene 25 años. No sé en dónde, pero los tiene. Y se hace versiones de Mulan. Y esto no sé qué es. Dios, qué partón, por favor, qué partón. Os quería enseñar a este tío porque este tío es autodidacta, según tengo entendido. Ah, sí. Lo pone aquí, mira. Self-taught. 25 años. Este pavo es Cristo. A eso me refería, con lo de sí. Igual este tío tiene una carrera. Pues la tendrá. Pues igual tiene una carrera de músico. Pues también. O sea, no lo sé. No lo sé. No sé si te puedes considerar autodidacta habiendo estudiado una carrera de música, pero aprendiendo un instrumento por tu cuenta. No sé. Igualmente, probablemente no. Probablemente tenga la carrera de, yo qué sé, igual es diseñador gráfico también. Pero este tío ha aprendido a tocar así. O sea, literalmente toca todo lo que se puede tocar. Literalmente creo que no hay ninguna canción que no pueda tocar este pavo. Porque aparte toca de todo. No solo toca metal. Toca mil estilos latinos de mil formas. Es un pavo súper curioso. Es un pavo. Y todo eso lo ha aprendido porque le ha salido a él de los cojones. No ha ido a la universidad de la calle. A que le enseñen a tocar Blitz de Mechuga. Entonces, estudiar una carrera, maravilloso, fantástico. No está de más. Y es muy importante. Y está guay tener un título. Y está guay labrarse un futuro. Y está guay que si te flipas en internet, como yo, con tu carrera de payaso digital, si en algún momento sale mal, que seas útil en otra cosa. Que sepas hacer, pues yo que sé, que seas arquitecto, que seas diseñador gráfico, que seas lo que sea. Toca en Saratoga ahora. Ah, vale, es cierto. Eso me han comentado por ahí. Así que nada, ya basta con la charla de tenéis que estudiar. A fumar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!